Continuar con la línea de la política, en el fin de semana se celebró el décimo congreso ordinario del PLD, donde en las palabras de apertura estuvo su presidente actual, el ex presidente Danilo Medina, y su discurso, que fue de una media hora, donde se dirigió a los PLDistas presentes, tuvo una connotación distinta. Creo que es la primera vez que se hace un reconocimiento público, un mea culpa, de que el partido haya perdido las elecciones, de que no haya observado, no haya puesto el oído en la gente. Hizo en este discurso ese mea culpa por primera vez de manera pública, pero también dijo que está abierto a una renovación de la dirección de ese partido, aunque no precisó, porque lo dijo en palabras muy abiertas, estar dispuesto a eso, pero no precisó si continuaría optando por la presidencia para dirigir ese partido. Sin embargo, hubo palabras interesantes en ese discurso, tenemos un cortecito, vamos a escuchar lo que dijo para luego poder conversar al respecto. Sí, es cierto, hemos cometido errores. En los últimos tiempos el PLD ha estado por debajo de las expectativas de nuestra gente. Pudimos estar más alerta, pudimos estar más cerca de la gente, pudimos dar mejor respuesta. Es verdad, aún con la mejor de nuestras intenciones, con todo nuestro esfuerzo, no podemos, no pudimos impedir que hubiera equivocaciones. Bueno, dice el presidente Nairobi, el expresidente Danilo Medina, que hubo errores, que hubo equivocaciones, y como tú dices, es la primera vez, después de cuatro derrotas electorales, es la primera vez que el presidente Danilo Medina se mea culpa, porque no son solamente las dos últimas elecciones presidenciales, también en las dos últimas elecciones municipales, el PLD perdió muchísimo terreno. O sea, él viene de cuatro derrotas electorales en línea, y por primera vez el presidente Danilo Medina admite la culpa que tuvo la dirigencia en todo ese terreno que ha perdido el PLD. ¿Qué pasa? Del primer lugar en los partidos mayoritarios de la República Dominicana al tercer lugar al día de hoy. Y en esa misma culpa de él hay algo que falta, porque él dice que se cometieron errores, pero no dice cuáles fueron esos errores. Le falta, a la admisión del presidente Danilo Medina, le falta hablar de los casos de corrupción, le falta hablar de cómo le fallaron al pueblo dominicano, ¿por qué? Porque no es solamente decir, sí, lo admito, lo hicimos mal. No está completa, la admisión no está completa si tú no admites qué fue lo que estuvo mal y por qué. Porque si no, ¿cómo va a haber un cambio? Si tú no admites exactamente qué fue lo que pasó, dónde fallaron, ¿cómo va a haber un cambio? Ellos están llamando ahora a una renovación. Mariotti dijo que no podían tenerle miedo al cambio de dirigencia, que vinieran nuevas caras. Pero es importante que quede claro dentro de ese partido y la sociedad en general, porque el PLD es un referente en el sistema de partidos. ¿En qué fue lo que fallaron? Y a la sociedad realmente la democracia está fortalecida cuando los partidos también son mucho más fuertes y pueden hacer un contrapeso político. Ojalá que los partidos tuvieran más formación desde el punto de vista de su ideología, de su concepción, desde el origen de una identificación propia que le ha faltado. Él dice, por ejemplo, ahí fíjate que le dice debimos estar, pudimos haber estado más cerca de la gente, o sea, pudimos haber sido más humanos en el trato político diario, que es algo que hemos visto en esta gestión de los funcionarios más en la calle y no solamente gobernando desde las oficinas. Y yo creo que esa reflexión debe darse si lo que se quiere realmente es abrir las puertas para nuevos liderazgos y ser una oferta electoral válida, que como dije, debe servir de contrapeso. Esos escándalos de corrupción que todavía no han tenido una sentencia definitiva y que están dentro de la justicia en proceso de investigación deben concluirse para saber el peso de la responsabilidad de cada una de esas personas que están en esos expedientes y la sociedad todavía los está demandando. Y mientras la sociedad demande las respuestas respecto a esos que nos gobernaron hace poco tiempo, yo creo que va a ser un poco más retador para el Partido de Liberación Dominicana poder reagruparse, hacer una correlación de fuerzas que le permita fortalecerse con nuevos liderazgos que se identifiquen con los liderazgos que están ahora y que fueron realmente los principales actores del sistema político nacional en los últimos años. Hay que recordar que el PLD gobernó prácticamente 20 años con un intervalo de cuatro años de suspensión, pero 20 años con dos presidentes, uno que repitió tres veces y otro que es el presidente Danilo Medina en dos ocasiones. O sea que hay que ver cómo se reformulan, vamos a esperar que pase, pero definitivamente los partidos son sumamente necesarios para el sistema democrático nacional.